Víctor Yanukovych se ha ido. Destituido de su cargo, el expresidente ucraniano ha desaparecido del mapa llevándose una cantidad indeterminada de millones, como sus compatriotas descubren estupefactos estos días. Mientras que las estatuas de Lenin y los símbolos soviéticos reinaban aún en ciertas calles del país y la población sufre una grave crisis económica, el descubrimiento del lujo que rodeaba al presidente escandaliza dentro y fuera de las fronteras ucranianas. Pero hay más. En la precipitación de su huida, el sábado pasado Yanukovych dejó atrás cientos de documentos comprometedores. 200 carpetas fueron recuperadas en el lago artificial de su residencia. También se encontraron restos de papeles quemados. Según los periodistas y voluntarios que secan y clasifican los documentos, además de facturas de contabilidad opaca, hay documentos en los que se habla de seguimientos a periodistas y personajes de la oposición. Estos documentos son muy valiosos, ya que podrían ayudar a probar casos de corrupción que afectan personalmente al expresidente Víctor Yanukovych, a su equipo y también a su círculo más íntimo de colaboradores. Un círculo de colaboradores que no se queda atrás en cuanto a opulencia. La lujosísima mansión del también desaparecido fiscal general Víctor Pchonka, por ejemplo, ha aparecido en las televisiones más veces que en la residencia presidencial. En el sitio web que los periodistas han creado para mostrar los papeles, constan documentos sobre el plan de represión de las protestas que han servido para que el Parlamento ucraniano pida a la Haya juzgar a Yanukovych por crímenes contra la humanidad. Por ahora solo el 2% de los papeles han sido analizados, por lo que los reporteros vaticinan sorpresas a medida que se descubran los secretos de Yanukovych.